Sigue Carrillo, toca la primera parencina, va a tirar la pared, no, sigue con pelota dominada, cuidado con las amarillas, Pablo Pérez, toca central, toca juega para abajo, va a central, falta de Pablo Pérez, lo toca abajo y qué tiro libre, tira central, puerta del área, ahí va, Carrillo que pasa al centro de Delgado, el cabezazo, solo volto, 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 volto. ¡Gol! ¡Gol, ganaya! ¡Gol, ganaya! En la semana lo había pedido el Chacho dijo que era un gol de Donate la peinaron en el primer palo en el centro de Delgado La pelota le cayó a Donati Martillo Martillo Y en el minuto 11 de cabeza Violento abajo Donati dice Se abrió el marcador En el gigante en la fiesta del clásico Cuando siguen tirando Algunos proyectiles señores Donati de cabeza Abre el marcador en el clásico Central 1 El 0 Si Central se reordena Como hasta el momento En defensa Puede inclusive hacerse más equilibrado En ataque que parece manejarlo mejor Que otros partidos Es Lota para Maxi Tiene el empate Maxi, 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 Maxi ¡Palo, goooooooool! ¡Gol! ¡Gol, Leproso! ¡Gol, Leproso, gol, Leproso, gol, Leproso! Gran categoría de Figueroa Le picó la pelota a la espalda de Ferrari Llegó, 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 llegó Y Maxi Tocando con suavidad primero Pelota que dio en el palo Y después aseguró Llega el Maxi El diferente Llega Maxi El jugador de la selección Llega Maxi Gol de New York, señora Gol de New York, señor Empató en el clásico Maxi Y el partido está uno a uno Maxi Rodríguez dice Que Central y The All Todo está como en el comienzo 28 minutos Partido parejo Uno a uno Se equivocó Guzmán se la regaló a Medina Arranca Medina Callejón del ocho Tres cuartos de cancha Abierto Ferrari Abierto Ferrari La puso el área para Luna Le clama falta El cintagol, el cintagol, el cintagol El cintagol, el cintagol Gol Gol canalla, gol canalla Apareció el zapito Buscó una pelota Bárbara Lagos al centro del área Lo movieron a Luna Y en el rebote Luna reclamaba La falta Los defensores miraron Al árbitro Y Encina No dio por perdida La jugada El zapito El zapito El zapito Con toque suave De derecha En el minuto 28 Dice Central 2 Dios 1 Encina Radio Mi 3 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 ¡Gracias!